Bienvenidos nuevamente. Bueno, continuamos con la introducción al Query Builder de CodeNighter en el video tutorial anterior que damos en mostrar un listado de alumnos. Hoy vamos a trabajar en editar esos alumnos. Entonces, a esta tablita vamos a colocarle una nueva columna en donde vamos a colocar un botón que nos lleve hacia la vista de editar este alumno. Entonces, para ello vamos a crear un TH o un T-Header y vamos a colocarle, podemos dejarlo en blanco, no importa, y vamos a crear un nuevo TD o una nueva celda. Esta celda va a tener un enlace. El enlace dentro va a tener un ícono. Creo que es así, vamos a ver. Ok. Es bastante pequeño, pero es para el ejemplo. Ok. Entonces, esto nos va a llevar a una ruta de nuestra aplicación, que sería echo, lógicamente el base URL. Y aquí indicamos el controlador, que sería el controlador de alumnos. Luego, el método, el cual sería edit. Vamos a estar seguros. Aquí está edit. Y esto recibe un parámetro que es el ID del alumno. Por lo tanto, aquí voy a concatenar y a través de él alias alumno accedo al ID. Ok. Voy a actualizar y voy a hacer clic sobre ese botón. Como ven, la URL me llevó a AlunxEdit y me pasó el ID del alumno, que sería el 1. Si hago clic en el siguiente, me pasa el ID 2. Bien. Aquí tengo que hacer una consulta similar a la de los alumnos, pero con un Word. Y debo traerme estos datos. Ok. Entonces, vamos a mi modelo, nuestro modelo, y vamos al método GetAlum. Y escribimos lo mismo. SQL me puede servir este mismo. Solo que esto llevaría un Word. Recuerden que las sentencias o las sentencias de SQL se escriben en mayúscula como recomendación. No es obligatorio, pero les recomiendo lo hagan de esa forma. Y aquí diría WordID sea igual y pues concatenar. Creo que esto no es requerido. Ok. Y pues haría lo mismo que tengo acá. Aquí, como se trata de un solo dato o una sola fila de la base de datos que me voy a traer, no voy a utilizar RedSult, sino que voy a utilizar el método Row, que me trae un solo arreglo o un solo resultado. También puedo utilizarlo con RowArray. Y la situación es la misma que vimos en el video tutorial anterior. Ok. No lo trabajarían como objeto, sino lo trabajarían como arreglo. Bien. Ahora, en mi controlador Alums, yo tengo el método Edit, el cual, aparte de llamarme esa vista, debe consultarme el alumno. Entonces voy a crear aquí Data y hago un llamado, que sería el método GetAlum. Y le pasamos como parámetro el ID. Si actualizamos y no hay ningún error, quiere decir que todo va bien. Ok. Entonces, ya aquí tengo los datos del alumno en esta variable. No, en esta parte, en este, en este, en este arreglo. Entonces, ya no estaría utilizando el Create, sino que estaría utilizando el Edit. Lo que voy a hacer es en cada campo, Value, voy a imprimir. Alu. Dni. Bien. Ya esto les permitiría imprimir allí el Dni. Vamos a probar si funciona. Ahí está, me lo está imprimiendo. Y si lo trabajaran como Array, ya saben cómo lo haría. Lo mismo vamos a hacer con el Name. El Last Name. La dirección lo hacemos no en B. No en Value, sino directamente acá, dentro de los Text Area. Y vemos. Ok. Lógicamente, por allí se me escapó algo. Ok. Esto se escapó. Esto también se escapó. Al igual que esto. Ok. 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 Aquí tenemos algo de más. Perfecto. Tenemos algún problema aquí con la dirección. Si ven la dirección, queda un espacio bastante grande. Ya veremos en breve qué es. O sea, averiguaremos qué es lo que pasa. Y creo que es esto. Vamos a probar. No creo. Ahí está. Era eso. Ok. Bien. Con el Select es bastante diferente. Ya que no puedo decirle al Select imprime de esto, imprime lo otro. Entonces aquí es una solución muy, por decirlo así, mala. Pero ya ustedes buscarán la mejor solución. Es más, cuando trabajemos con el Forge Helper, veremos que hay una solución mucho mejor. Entonces aquí lo que vamos a decir es sí, alum, género, es igual a masculino o a femenino. Me va a mostrar estos Selects, sin el Selecciones, pero el femenino va a estar en Selected. Ok. Selected igual a Selected. Out Selected igual a True, como ustedes lo quieran colocar. Else. Me va a colocar lo mismo. Pero el que estaría seleccionado no sería el femenino, sino el masculino. Y aquí cerramos nuestro If. Ok. Vamos a darle aquí la tabulación requerida. Y si actualizamos, me selecciono género masculino. Si vamos al otro, me selecciona género femenino. Bien. Como ven, ya me estoy trayendo los datos. Ahora vamos a ver cómo actualizarlos. Para actualizarlos es bastante sencillo. Este formulario tiene un Action hacia el Update. Hacia Alunz Update. Entonces lo que vamos a llevarnos es esto desde el Save, para no perder tanto tiempo, y colocarlo en el Update. El modelo. Por acá está. Ok. Aquí está. Aquí aparte, no recibiríamos data, sino que lo vamos a recibir de esta forma. Bien. Comentarles que olvidé cambiar de carpeta el proyecto. Sigo en la carpeta del video 40, pero yo les daré las carpetas separadas. Es decir, en el video 40 iría lo que vimos en el video tutorial anterior, y en este que es el video 41, iría ya la aplicación actualizada con esta serie de códigos. Pues, entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear un SQL, y el SQL diría Update. la tabla alumnos y set cada uno de los campos sería el dni que dependiendo de la aplicación puedo o no setearlo porque en la mayoría de aplicaciones en un campo que no se puede cambiar luego sería el perdón aquí me equivoqué aquí sería luego el name igual a esto last name igual a esta variable el género y finalmente la dirección y si no tenemos cuidado pues esto nos cambiaría todo así que debemos colocar un web id sea igual a el haití que estoy enviando como paramos bien luego lo que haría es un diste de cueri y ya esto me haría un update en base de datos bien entonces en nuestro edif falta algo y es en un campo oculto yo suelo colocar esos campos ocultos al lado del botón del submit sería crear guardar en ese campo oculto y no tengo los plugins habituales instalados guardar el id y ese id bien lo podemos obtener desde la url porque lo tenemos disponible o en la url o lo podemos obtener desde la consulta yo prefiero obtenerlo desde la propia consulta ya que estoy más seguro de lo que estoy obteniendo entonces ya ahí tengo el id disponible en un campo oculto el cual también debo recibir en el interés ok entonces ahora que haríamos llamaríamos a el modelo y al método de al cual le pasaríamos tanto a id como dny y todos los demás datos que hemos recibido del usuario y y haríamos lo mismo rediret tu alumnos ok entonces vamos a probar si esto funciona vamos a actualizar esto que tenemos acá ok es un input type hidden si no se mostrará por defecto pero como ven si está obteniendo el valor que yo quiero que es el id de luz del alum ok ok un nuevo error que cometí acá actualicemos bien ahora vamos a actualizar la información y vamos a cambiar un dígito aquí al dny el género no lo voy a cambiar bueno vamos a cambiarlo para probar que funciona y le damos a actualizar información ok obtuvimos un error y me dice que yo tengo un error en la sintaxis cerca de acá bien aquí olvidamos algo muy importante en el en el query que sería esto que tenemos acá ok es algo muy importante en estos casos de lo contrario ustedes tendrían que colocar las comillas recuerden que los nombres los valores que se envían en base de datos van por comillas pero el método escape aparte de limpiar los datos que están enviando les coloca las comillas a cada uno de los valores que van a guardar es por eso que en el vídeo tutorial anterior veíamos como el primer valor que almacenamos en base de datos le colocó las comillas acá a cada uno de los campos ok el id no sería y no sería importante no sería requerido hacerlo porque el id no es un entero que puede o no llevar comillas pero es bueno limpiarlo ok entonces vamos a actualizar y como ven todo cambió perfectamente ok el cambio el dni cambio el nombre cambio el apellido pero tuvimos un un error aquí con el género y la dirección vamos a ver cuál fue el error en género estamos recibiendo género y en dirección ul aquí por el copiar y pegar esto esta mal esto es cuando abramos esto creo que nos dará un error pero vamos a actualizar de nuevo el género y la dirección vamos a actualizar ahora si cambió perfectamente como ven ya hicimos un update ahora que nos resta podemos eliminarle las comillas simples que le colocó esto por el error que cometí al principio actualizamos y ahí ya está entonces está funcionando perfectamente vamos a colocarle esto de nuevo el género más femenino ya que se trata de una mujer y no de un hombre allí está como ven está funcionando correctamente ahora que nos resta para terminar el video tutorial eliminar el registro de base de datos bien entonces vamos a nuestro dashboard y vamos a copiarnos exactamente esto pero aquí el icono sería trash y esto no me llevaría a edit sino a delete actualicemos y allí está entonces vamos a programar nuestro método delete el delete lo único que va a hacer es llamar a this alumns model delete le pasamos el id y hacemos un redirect vamos acá al alumns model buscamos el método delete y aquí vamos a hacer un SQL al igual que un update mucho cuidado con esto colocar siempre el web si utilizan el query builder él se protege automáticamente si ustedes intentan hacer un delete sin un web él no lo va a ejecutar ya que les va a indicar que deben colocar siempre un web para hacer un delete pero si no van a hacer si no colocan un web en este caso que ustedes están ejecutando el SQL por su cuenta pues puede ocurrir el caso de que todo va a eliminarse así que tengan bastante cuidado con eso bien actualicemos acá aunque no es necesario pero hagámoslo y vamos a borrar por ejemplo no ejecuto nada vamos a base de datos creo que no funcionó no, no funcionó vamos a revisar delete recibimos el parámetro ok vamos al modelo delete from alumns where id sea igual al id que estoy teóricamente si yo no mando ejecutar nunca la consulta pues no hará nada ok intentemos de nuevo y allí está borró el registro y si hacemos esto listo como ven ya funcionó correctamente creamos un ACME fácilmente aquí utilizando solo SQL utilizando el framework code night bien en los próximos videotutoriales ya no estaremos trabajando directamente con SQL como lo hicimos acá sino que ya estaríamos trabajando con el query builder bien tengan paciencia con lo de los archivos los subiré se los prometo que los estoy subiendo los estoy preparando ya que estoy organizándolos bien ya que como salven los que han seguido el curso en determinado momento los perdí y pues el tiempo no me da mucho para volver a ver el videotutorial y volver a crear los archivos que utilicen el videotutorial bien los que puedan les sigo pidiendo su colaboración con un pequeño donativo ya activé Paypal pueden verlo en mi sitio web pronto colocaré por allí mi cuenta de Netlir y de Skrill si pueden hacer alguna donación por allí Carlos Díaz me hizo una donación y se lo agradezco bastante una donación a través de Paypal y pues ya por allí estamos progresando un poquito más así que también también le agradezco a de nuevo a Gabriel Segura y a Abraham Segura ya que ellos me han dado oportunidades de trabajo en las cuales he sido bien remunerado así como a José Luis Rueda que por allí le tengo pendiente una aplicación y pues también me ha contribuido bastante con este proyecto bien entonces me despido de todos ustedes si de verdad si pueden hagan su contribución su pequeño donativo si no pues colaboren ya sea compartiendo los videos compartiendo los tutoriales o compartiendo mi sitio web bien nos vemos en el siguiente video tutorial me despido de todos ustedes con mucho con mucho agradecimiento por el feedback que he recibido con este curso desde hace dos años que lo estamos viendo bien hasta luego y ¡Gracias!